El cáncer de colon aparece por la formación de células malignas en esta parte del cuerpo, que se encuentra al final del tubo digestivo. Su principal síntoma es la presencia de sangre en las heces fecales, pero también se caracteriza por el estreñimiento, diarrea, cansancio y dolores en el abdomen. Si bien es una enfermedad que afecta a cualquier persona, se presenta con mayor frecuencia en adultos mayores de 60 años que consumen muchas carnes rojas o procesadas. Este tipo de cáncer es de los más frecuentes a nivel mundial, y aunque no tiene una causa única, en todos los casos comienza con la acumulación de células benignas que poco a poco se convierten en cáncer. Para combatir el cáncer de colon existen muchos tratamientos, entre ellos la cirugía, medicamentos, radioterapia y la quimioterapia, que es de las más frecuentes. Si se detecta a tiempo, el cáncer de colon puede curarse completamente, incluso sin someterse a cirugía. El cáncer de colon es una causa muy elevada de muertes, desafortunadamente. Nos acompaña el doctor Abel Jalife Montaño, él es coloproctólogo, y bueno, pues nos va a aclarar muchas de las dudas que tenemos en relación al cáncer de colon. Doctor, muchas gracias por darnos esta entrevista para Código Salud esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días. Es un verdadero placer estar aquí, y gracias por tenerme en cuenta. Al contrario, gracias a usted, doctor. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuáles son las primeras manifestaciones de que padecemos cáncer en el colon? Bueno, como ya se mencionó en la cápsula, el sangrado es de las principales, el cambio del hábito intestinal, la pérdida de peso, y cuando se juntan estas tres podemos pensar que ya es un tumor avanzado. El problema es detectarlo a tiempo, entonces hay que hacer pruebas y exámenes cuando aún no tenemos síntomas. Sin haber síntomas, hay que hacerse pruebas. Pero ya tenemos algún antecedente familiar, hay que hacernos pruebas. ¿Qué pruebas, doctor? Bueno, primero la exploración física. Si ya se tiene, si uno está en población de riesgo, si yo ya tengo, por ejemplo, mi padre tuvo un cáncer, pues me hago yo un estudio y se tienen que hacer estudios tanto de búsqueda de sangre en el excremento por pruebas inmunológicas o una prueba común que se llama sangre oculta de MS, que está en todos lados, y si sale esto positivo, habrá que hacer un examen colónico total con una endoscopia, una endoscopia del colon, y entonces se podrá detectar aunque no dé síntomas. Eso es lo terrible. Y lo importante, ¿cuántas etapas tiene el cáncer en el colon, doctor? Y por favor, definan. Sí, claro. Todos los tumores tienen las mismas etapas prácticamente. Cuando el tumor está confinado al órgano de donde se origina, cuando ya se pasa a los órganos vecinos, cuando pasa a los ganglios y cuando da metástasis a distancia. Son prácticamente las mismas etapas para todos, de la 1 a la 4. Idealmente, detectar un tumor in situ cuando está empezando es lo mejor porque se puede retirar y se puede controlar la enfermedad. Desde luego. ¿Cuáles serían las causas de desarrollar o para desarrollar cáncer en el colon? Si yo le digo la causa directamente, estaría ya recibiendo un premio Nobel. Pero, causas que se relacionan a primero, genes. Segundo, factores externos que puede ser la dieta, como ya dijeron. Dieta con muchos alimentos procesados, ahumados, rico en proteínas, las grasas poliinsaturadas, harinas algunos y, bueno, se ha visto una situación de la comida chatarra y el índice de obesidad y de cánceres desde mediados de los ochentas que llegó a México el boom de la comida chatarra. Hemos iniciado esa epidemia de obesidad y aumento en los tumores también. Claro. ¿A partir de qué edad es más frecuente que se manifieste el cáncer de colon, doctor? Ok. Cáncer de colon puede haber a cualquier edad. ¿A cualquiera? Nosotros que estamos acostumbrados a ver adultos, bueno, desde los 18 para arriba, ya hemos tenido casos de menores de 40 años. Arriba de los 40 es la mayor incidencia. Antes, o sea, cuando estábamos de estudiantes, pues de 60 a 65 para arriba, cualquier sangrado pensábamos en un cáncer. Ahora no. Ahora incluso familiares o personas que se tengan que hacer algún estudio de screening desde los 45 años se tiene que empezar a hacer sin síntomas. Era lo que yo le quería preguntar. ¿Se recomienda empezarse a practicar estudios sin que uno tenga ningún tipo de síntoma ni de manifestación a partir de los 45 años? Así es. Y bueno, pues como usted menciona, doctor, si es detectado a tiempo este cáncer en el colon, ¿se puede curar o se puede erradicar también? Se puede controlar. Me gusta mucho utilizar esa palabra, controlar la enfermedad. Algo que lo puedo curar es que le quito la causa. entonces no puedo controlar que vuelva a salir. Entonces controlé un tumor de un segmento del intestino o con radiación o como haya sido. Entonces tengo que hacer un seguimiento para ver que no vuelva a salir o si sale nuevamente detectarlo en una etapa inicial. Claro. ¿El tratamiento en qué consiste para tratar el cáncer de colon, doctor? Ok. El más efectivo es la cirugía. Es retirar el segmento donde se encuentra el tumor con todo el drenaje linfático que tiene ese segmento del colon. ¿Se corta esa parte? Se puede combinar. Se corta e idealmente se volverá a conectar. ¿Sí? Si es de recto, recto muy bajo o de ano, pues muy posiblemente se tenga que hacer la resección y un estoma. Cada vez se utiliza menos, cada vez la radioterapia en ese tipo de tumores ayuda más, pero si es un segmento del colon, del intestino grueso, casi siempre se puede hacer una resección del segmento y una reconexión o restitución del tránsito intestinal. ¿Qué es una resección? Para que nos quede un poquito más claro el tema. Eso es. Es quitar el segmento afectado. Eso es resecar, quitar un órgano parcialmente o totalmente de acuerdo a como se necesite. En el cáncer de colon puede ser, si tenemos a veces que es raro afortunadamente, tumores al mismo tiempo del lado derecho o del lado izquierdo o en el recto, se puede hacer la resección parcial de esos dos segmentos, o sea, quitar esos dos cachos de intestino y volver a conectar o puede ser necesario quitarlo todo. Claro. ¿Qué tan lento es el desarrollo o el crecimiento de cáncer en el colon, doctor? Ok, pues sí, es lento. Ha habido estudios desde hace tiempo que se ha visto que entre 200 y 400 células al día crece un tumor de cáncer de colon. ¿Cuánto, perdón? Los más frecuentes 200 a 400 células, o sea, es muy lento. Muy lento. Y algunas de estas células se caen y cuando ya da problemas es porque el tumor ocasionó un crecimiento muy grande. Voy a mostrar aquí un modelo y si pueden ver, en esta parte está un tumor. Entonces, para que llegue a ocluir el paso del intestino, pues necesita crecer mucho. Sí, sí, claro. Para que llegue a sangrar también, ¿sí? Estamos hablando de años, ¿no, doctor? Por lo menos más de seis meses. Entre seis meses, un par de años, es el crecimiento de un tumor para generar síntomas graves. Graves como un sangrado peligroso, un sangrado abundante o una obstrucción intestinal. En ocasiones, al cirujano general llega a urgencias un paciente con oclusión y resulta ser un tumor. Bien. ¿Nos puede usted explicar también, doctor, qué es un pólipo adenomatoso para poderlo entender también? Muy bien. Los pólipos son crecimientos de la mucosa. La mucosa es el revestimiento de todos los órganos internos y produce moco, por eso se llama así. Y hay mucosa digestiva, respiratoria, en la conjuntiva. Y aquí nuevamente también tenemos pólipos. Estos pequeños chipotitos que se ven ahí son los pólipos. Como las bolitas estas rojas. Exactamente. Y esos son algunas veces premalignos. Pueden ser inflamatorios o se llaman hiperplásicos, solamente es un crecimiento por irritación. O pueden ser adenomatosos. Y de estos hay tres tipos. El pólipo o adenoma tubular, el túbulo velloso y el velloso entre más componente velloso y esto es por las células que tiene. Ahí lo estamos viendo. Eso se ve al microscopio. Sí. Exacto. Ese es un pólipo. Entonces es más riesgo de malignidad. ¿Cómo dice? Estamos viendo ahorita en pantalla lo que es un pólipo, precisamente lo que nos está explicando. Ah, ya. Exacto. Ya lo estoy viendo. Ese es un pólipo y si es un pólipo maligno o premaligno se puede quitar por el mismo procedimiento de endoscopía y controlarse la enfermedad. Entonces si detectamos un pólipo de ese tamaño que está saliendo en pantalla es perfectamente controlable la enfermedad sin hacer una cirugía mayor con una polipectomía que el paciente no tiene ninguna molestia, se hace por endoscopía, está sedado y entonces ese pólipo se manda a estudiar, se ve si tiene o no células malignas o premalignas y pues se tendrá que hacer un estudio consecutivo pero no es lo mismo quitar ese pequeño chipotito a un gran tumor. Definitivamente, doctor. A manera de conclusión de concluir la entrevista pues creo que es muy importante practicarnos como usted dijo un estudio de endoscopía sin que presentemos ningún tipo de síntoma y hay que hacerlo a partir de los 45 años precisamente para prevenir que podamos desarrollar o estemos empezando a desarrollar un cáncer en el colon. Exactamente, así es, es la detección, la tapificación cuando hay un tumor pues eso pasa a segundo término, lo importante es el diagnóstico oportuno, aún sin síntomas. Ya vendrán pruebas genéticas en sangre y todo esto pero de momento la sangre oculta en heces, la prueba inmunológica para detectar sangre en el mismo excremento y la endoscopía son los tres métodos que tenemos pues relativamente a la mano para hacer la detección oportuna de un tumor de colon o de tubo digestivo sin que dé síntomas. Pues es que la prevención es la solución definitivamente. Doctor, yo le agradezco mucho que nos haya otorgado esta entrevista y que nos haya compartido toda esta información de mucha utilidad para todos nosotros.